¿Qué dicen, señora? ¿Que le traigan algo con más experiencia que porque yo me voy muy joven? Ah, entonces mis años de experiencia valen para dos cosas, ¿verdad? Seguro tengo más años de experiencia que su hijo el fricoso que le está esperando aquí afuera. ¿Qué dice, jefe? ¿Que su recomendada no va a venir ahora y me tengo que quedar más tiempo? Uy, sí, ya sabe, total, ni que me haya quedado toda la noche trabajando como loco. Lo importante es que mi quinsana va a venir bien gordita. ¿Qué? ¿No? ¿Tampoco? ¿Que me va a pagar las horas extra con pizza? Uy, sí, ya sabe, le voy a decir al del copo el que le pago con pizza. No se mueva, señora, le voy a dar un piquetito. Y ya se movió, ya la ponche. No, no, no. Ah, no se crea, la verdad es que esto da mi culpa, pero va a decir que sus venas son las culpables. Es más, estas venas son de Barbie. ¿Qué dice? ¿Que su sobrino está estudiando para medio y cuando él le toma la muestra no le duele? Váyase con su sobrino a ver si le hace todo lo que le hacemos aquí. La verdad a mí me vale ver. ¿Que voy a vender su sangre? ¿Por eso le estoy tomando tantos tubos? No invente, don. Este trae 500 de glucosa y 300 de triglicéridos. Ni el taquero la quiere para hacer carnitas. No sé a quién quiere que se la dé. Ay, sí, ay, sí, por mí tragas, por mí tragas. Ni he desayunado, señora chismosa. ¿Cree que con el salario que me dan aquí me alcanza? Con trabajo si me alcanza para el pasaje. Chale.